Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%? ¿El 100%? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.